¡No podemos dejar a la niña! Bueno, me respiraba y me mataba, entonces bueno, no sé cómo hice pero lo maté. Así que ahora podemos seguir. Está cerrado por el otro lado. Y bueno, y ahora no sé cómo seguir. ¡Ah! Hay que ir a buscarlo. Ya puedes venir. ¿Puedes tú sola? Vamos, go, go, go. ¿Qué pone ese agujero? Está abierto. Bien, bien, bien. Ahora... Es un osito muy bonito. ¿Es tu amigo? Leti es una osita. Me la dio el hombre bueno. ¿Qué hombre bueno? El de TerraSafe. Me salvó cuando era pequeña. ¿Habrá alguien en TerraSafe que no haya sido raptado? Bueno, tenemos muchas cosas. Mucha munición por ahora, así que... ¡Oh! ¿Qué pasó ahora? Que sea algo bueno, que sea algo bueno. No se acuerda del Resident Evil 3. Sí. Ya veía. ¡Oh! La muerte. Pero no la tuya. Nooo. Chau. Lo peor es que no va a morir. Se va a convertir en un monk y va a venir a matarlo. Una pena lo de vuestro amigo. Pero sois más fuertes que él. No vais a rendiros. Verdad. ¿Claire? ¿Claire? ¿La niña no está? ¿Y ahora? Ok, has conseguido... ... figura para los afligidos. Has desbloqueado figura... ... figura de afligido. Ok. Bien, tengo 3.360 de esas cosas. Voy a seguir comprando. Pareja letal. Ok. Eh... ¿Quién? ¿Tombra nuevo? No. Siguiente, siguiente. Bueno, esta parte la vamos a editar. Bueno, seguimos... Creo que... ...seguimos en el episodio... ...ah, todavía, ¿no? No creo que sea tan... ...tan cortito, ¿no? Sí, seguimos, seguimos. Cuando estaba con Moira intentábamos... ...ir hacia esa torre. Escucha, cielo. Necesito que me lleves. ¿Puedes? ¿Puedes hacerlo? Moira... No. No me lo creo. No puede estar... ...2... ...2... ...3... ...vamos con este. No tengo mapa, no tengo nada, así que... ...vamos a ir con este. Sí. Moira, ¿y tú os llevabais mal? No. Moira es especial. Tiene un buen corazón. Apuesto a que dio en ti a Poli. Su hermana pequeña. ¿Quién te dio la pulsera? No lo sé. Una mujer no usaba para hablarnos. Oh, eso creo. No estoy segura de nada. ¿Una mujer? ¿La autoridad? He leído el informe sobre su experimento. Bueno, seguimos. Acá. Tranquilísimos. Vamos a... No, no, eso no era. ¿Con cuál era? ¿Con la Z? Sí, ahí está. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A cualquiera que nos pueda ayudar. Hemos sido secuestrados contra nuestra voluntad y traídos a esta isla. Nuestros nombres son Neil, Pedro, Edward y Gabriel. No tengo las coordenadas de nuestra posición y no sabemos si hay alguien más con nosotros. Hay algo ahí fuera. No puedo distinguir si es humano o animal. Puedo oír rugidos como de bestia. Creo que hay varias de ellas. Nos han puesto un dispositivo o algo inusual en la muñeca. Recibimos una transmisión de una mujer desconocida ordenándonos que vayamos al BOSEC. No sé bien cómo se escribe. Si eres de los nuestros, reúnete con nosotros en el BOSEC, mantente alerta y cuídate. Ok. Me está avisando que hay más de estas porquerías a las que odio. ¿Qué? Ah, conseguiste un ladrillito. Muy bien. Seguimos por el bosque. No muy contentos. Tenemos que llegar. Bien, ahí me grabó el juego. Muy bien. Eso quiere decir que algo va a pasar ahora. Están allí. Escóndete en algún sitio. Los mataré antes de que nos vean. Desde atrás con ataque de sigilo. Ah, muy bien. Están allí. Están allí. Están allí. Forro, forro, forro Como me cago con el ataque sigilo Yo no puedo entrar a cabo, no importa, no importa Sigamos, hay que seguir, hay que seguir Mientras no se nos terminen las balas Porque ahí sí que cagamos ¿Seís? Dale Acá tiene que haber algo Bien, bien, bien ¿Y ahora qué? Uhhh, vamos Como odio la parte del bosque, loco Como me saca Otra vez Uhhh, encima son dos ahora Así que con cuidado, con cuidado, con cuidado Vamos a estar por acá o vamos a observarlo Hay más por allí Sí, quedate ahí, quedate ahí, muy bien No te muevas Sé que ahí hay uno Pero no sé, perdí de vista el otro Oye, ¿dónde está? Uy, los perdí no sé dónde carajo están Oye, ¿verdad? Oye, bien no 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 joder puta vamos 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 por acá, vale ven ven no 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 te vas ay forre ahí tené la concha de tu arma forre hijo de puta como cuestan esto loco, como cuestan bien tenemos que seguir por acá vamos a seguir agarrando cosas donde carajo voy a conseguir la llave ¿me podes explicar donde voy a conseguir la llave? llave de puerta trasera, ¿donde carajo la verdad? ah, por acá no había este sitio está plagado ten cuidado uuuuuh este sitio no tiene muchas armas bien, por lo menos me grabó acá acá tengo algo eso debe ser la puta llave decime que no me viste la puta que te parió bien, te vas, te vas no nononononononon andate 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 bien no 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 me viste, no me viste, no me viste ¿Cómo carajo puedo hacer para entrar? Bomba de humo Bien Hay una escalera ahí para salir, pero La cosa es como entro Ajá, por acá Por favor, te voy a decir No, este no se va a ir un carajo Y lo peor es que si les llevo a disparar a este van a venir todos por acá Así que no No me conviene No sé si está la escalera ahí Vamos a probar esto Bien, 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 bien Vení, ¿dónde estás? Bien ¿Dónde te vas, boludo? Necesito que subas No sé cómo Ah, mirá, acá Esto No, boludo, no subas Ahora sí Eh, ¿dónde está la fucking casa? Sí, está acá, ¿no? Sí Ahora sí, ahora sí Muy bien Dejamos acá A ver si lo dejas bien Perfecto Y ahora sí Podemos subir Muy bien Ella no creo que suba Ah, ¿vas a subir también? Bien Ah, yo pensé que era la llave Bueno, está bien Ah, acá está la llave Esto debería ayudarnos Sí, perfecto Y ahora vení Ayúdame Ayúdame con esto Bien, locos Son tan re difíciles Empieza de mejora Pisa Está buenísimo este Este para cuando Lo están desde lejos Igual vamos a cambiar de arma Vamos a ponernos La tres Ahí está Tres, tenemos bastantes balas Listo, ahora Podemos Uh, se mató Podemos volver Tranquilamente Por la puerta azul Y ir a la puerta de allá Abrir tranquilamente Si me graba Te lo voy a agradecer Muy bien Allí encontraste a Moira Más o menos Sí Cerca de la torre grande Muy bien Atrevisa el pueblo Eh, pará Por acá tiene que haber Cosas Así que Vamos a ver Dale Que hay Que hay Misión de pistola Seguimos Muy tranquilos Ah, esta es la parte De coso Donde estaban reunidos En el capítulo 1 Donde casi finalizamos Sí, ves que abrieron acá Bueno Ahí me grabó el juego Con el puntito ese Así que Bueno Vamos a dejar el capítulo De hoy Acá Si te gustó Suscribite Así te enterás Cuando subo más videos Y bueno Nos vemos En otra ocasión Chau